Estudiantes universitarios realizan plantón exigiendo sus derechos y destitución del director de la Facultad de Ingeniería Civil. Un grupo de estudiantes universitarios de la Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura esta mañana realizaron un plantón en las afueras del local central de la Universidad Nacional de San Martín con la finalidad de reunirse con el rector de dicha casa de estudios y exigir sus derechos universitarios que están siendo vulnerados luego que las resoluciones aprobadas por el Consejo de Facultad han sido eliminadas y eso les dejarían sin efecto en los procesos de bachillerato y titulación de los estudiantes. Además, se eliminaron las partes administrativas y académicas que perjudican a los estudiantes, por lo que les hacen figurar como si no estarían estudiando. Así lo informó Ulises Guanaruna, dirigente de los estudiantes. En esta oportunidad aprovecho las cámaras como tal para hacer un llamado en este caso a los principales frentes de defensa de nuestra región. También a la Defensoría del Pueblo, en este caso también para que nosotros nos puedan ayudar en el caso de que sigan vulnerando nuestros derechos. Si bien es cierto, se están vulnerando en este caso los derechos de los estudiantes de la peor manera. ¿En qué sentido? En el sentido en el cual se han eliminado resoluciones como tal aprobadas por nuestro actual Consejo de Facultad, en el cual indican, en este caso, toda la prevalecencia como tal para la ejecución de nuestro actual ciclo. Al eliminarse estas resoluciones, nosotros como estudiantes quedamos automáticamente al aire. Por decirlo al aire, en el sentido en el cual a nosotros nos están quitando en este caso la potestad de poder eliminar nuestro ciclo como tal de la manera correspondiente posible. Ahora, al eliminar estas resoluciones, se han eliminado partes administrativas como también académicas, en las cuales hacen denotar o hacen notar que nosotros técnicamente no estamos estudiando. Si no estamos estudiando y que también en este caso los compañeros que ya han egresado no puedan en este caso también tener como tal sus grados y títulos como tal de manera consecuente o de manera efectiva. Hemos recurrido a la protesta, a la presión social por parte de todos los compañeros que han podido asistir el día de hoy, que aproximadamente habremos sido unos 60 o 70 personas, que sinceramente no queremos y consideramos que estén acá. Y también sé que muchos de los compañeros han querido venir, pero no han podido en este caso porque siempre hay en este caso la presión por parte de los profesores, docentes de la facultad, que siempre están en contra en este caso de que los alumnos hagan manifestar su voz de lucha.